La muerte me sorprende de esta forma tan amarga pero honesta Si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero Dejaré el aliento, el último aliento para decir te quiero Este poema es de Alejandro Almeida, le damos a Tati los buenos días Y queremos que nos cuente su historia de vida y la de Alejandro Almeida ¿Quién fue y quién es Alejandro? ¿Cómo estás Tati? Buen día Bueno encantada, buen día, yo soy efectivamente Tati Almeida Madre, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora Tal cual, tal cual Sí, bueno, mi querido hijo Alejandro que justamente acaban de leer Una de las 24 poesías que yo encontré el día siguiente que lo desaparecieron Y esa es tremenda, porque es una despedida Él sabe que lo van a matar, ¿viste? Así que bueno, imagina lo que fue leerla y leer el resto de la poesía, ¿no? Yo sinceramente no tenía idea que Alejandro escribía poesía No tenía ni idea de su militancia Él a mí me cuidaba, me preservaba, no me contaba nada, nada Tenía 20 años cuando lo detuvieron y lo desaparecieron Y tanto él como a los 30 mil Y si algún trasnochado todavía dice por algo será Por supuesto, nosotros decimos con mucho orgullo Que fue por algo No fue ni por estúpidos ni por perejiles Eran militantes políticos Alejandro estaba cursando primer año de medicina Y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar Y como te digo, era un militante político Tati, vos, como, yo siempre digo que En mi historia personal En otros comienes y otras razones Perdí un hijo Y digo que nací cuando Cuando él murió, cuando él fue asesinado A vos también, y creo que le digo Por ahí que decís que a vos también te parió La muerte de Alejandro ¿Cómo era la carta de medida Que tiene ese nombre tan largo, no? Lidia, Estela, Mercedes, Mi, Urangra Antes de 75 Totalmente Bueno, mira, como yo te digo Yo provengo de una familia Todas militares Coroneles, coroneles, comodoro En fin Yo me crié en ese ambiente De anti, anti Y gorila Chicos, ya lo he dicho muchas veces Yo era una gorila de aquello Me salían los pelos por todos lados Aunque ya me afecté Hace fallo Y como te decía Cuando Alejandro Tantas veces Él vivía conmigo acá, viste Y conmigo traí Fabián Tantas veces Alejandro Muerto de risa Me abrazaba y me decía Esta gorilita de mierda Sin embargo, la quiero Y yo me reía No entendía nada Nada Tal mi ignorancia Porque Alejandro Después me entero Que militaba en el ERP ¿No? En una oportunidad En una tabla de planchar Con una birome Veo una estrella Y le digo Ale ¿Es la estrella judía? Y me dice Mamá Era la estrella del ERP Pero ya les digo Chicos Yo tenía 45 años Cuando lo desaparecieron Alejandro Ese patírico día 17 de junio Del 75 Tengamos memoria 75 Antes del golpe Cívico, militar, clerical Soy católica Pero que le caiga el sallo ¿A quién le caiga? O sea López Rega Triple A Isabel Perón Que ya era un títer Entonces Alejandro Llegó de la calle Y me dice Mira mamá Yo mañana No voy a trabajar Porque tengo un parcial Espérate Ya vengo Fue lo último Que escuché de Alejandro Yo al otro día Me levanté Vi que no estaba Y cuando no venía a dormir Le dejaba un papelito No encontré nada Pero en un mueble Encontré Una agenda De teléfono Con esas 24 Poesías Bueno yo ahí Te imaginas La leí La volví a leer Y ahí empecé Empecé A tener Ideas De la otra Faceta De Alejandro Su repudio Plinjusticia En fin Pero yo empecé Sola Porque era de 75 Yo empecé Sola A buscarlo A ver Bueno pero Alguien me dice Tati Tienes que ir A la liga Y yo te juro Parecía Tarada Le digo A la liga De las mujeres De casa Era la liga Por los derechos Del hombre Pero yo no tenía Ideas Ideas Que existían Así que De a poco Empecé A darme cuenta Que esos Amigos míos Que yo conocía Socialmente Como Galtieri Que fue jefe De mi hermano Coronel Agosti Compañero De uno De mis cuñados Y es padrino De uno De mis sobrinos ¿Eh? Es Arginegui Que yo lo fui a ver En el año 75 De la gente De policía Este En ese momento Que fue oficial De mi padre Porque era el de caballería Y mi padre también Bueno, mi padre murió En el año 61 ¿No? Este O sea Viste que yo todo eso Lo conocía socialmente Salíamos a comer Todo Entonces En mi cabeza No entraba Que esos Eran Ya Los responsables Del genocidio Y la desaparición De Alejandro Por eso Yo me acuerdo Que En una oportunidad Se acercaba Un 24 De Arso ¿No? Entonces Un periodista De esto hace años ¿No? Después de muchos Muchos años ¿No? Me dijo Tati ¿Qué sentiste vos El 24 De marzo? Y yo dije Mira Yo te voy a contestar Con la mente De la Tati De antes Justamente Así como yo estoy feliz De haber parido A mis tres hijos Pero Alejandro Parió A Tati Almeida Entonces le dije Con la mente De la Tati Antes De ser parida Por Alejandro Eso lo he contado Muchas veces Yo lo que dije Ese 24 De marzo Fue Al fin Se van estos Negros de mierda Y vienen mis conocidos Y yo lo voy a encontrar Alejandro Eso es lo que yo creía Por eso me costó Sí, perdón Sí Tati No, no, no Oscar Merlotala ¿Cómo te va? Un gusto Un placer Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Digamos Obviamente Tu relato Yo también Tenía 20 años En esa época Militaba Y también Esta No era el caso De llamar a mis viejos Mi viejo era Militante también De otra época Mi vieja no tanto Pero No eran gorillitas Digamos Pero Vos sabés que Nos ha quedado A los que tuvimos La fortuna De poder Estar con vida Esa cuestión De la carga Que les Trasladábamos Directa o indirectamente A nuestros padres ¿Viste? Porque Lo hacíamos por convicción Obviamente Como bien lo decís vos Pero Generábamos Generábamos ruido En las familias No agrede Porque las convicciones Son las convicciones Y ahora vos Digamos Dejaste de ser gorilita Y ahora lo entendés Como Como cualquiera De los militantes Pero Es impresionante Escucharte Porque uno Traslada también A lo que hemos vivido Todos ¿No? Los militantes Claro Pero además Chicos Además Les quiero contar Que mi padre Votó el primer gobierno De Perón Después no Ya no lo votó Pero Pero a pesar De ser Antiperonista En mi hogar Jamás Escuchamos Por ejemplo Viva el cáncer Jamás ¿Viste? Entonces Ya te digo Era anti Y bueno Y toda mi familia Yo por parte De mi madre Soy Uranga De Paraná O sea Raúl Uranga El que fue gobernador Con Frondisi Hermano de mi madre Bueno Que hizo además El turno De fútbol Luvial Él era Totalmente Antiperonista O sea que Ya te digo Por todos lados Yo tenía Ese Antiperonismo ¿Viste? Por eso chicos Si quiero Para cerrar Me van a perdonar Yo Cada vez Que en fin Que me dan Un honoris causa Un reconocimiento Todo Yo te juro Que lo veo Alejandro Muerto de risa Que me dice Miren la gorilita De mierda En que se transformó Y yo estoy segura Que Alejandro Está muy orgulloso Muy orgulloso De mi ¿Viste? Una Una cortita Tati Dice que Tienes compromisos Vos te acercaste A madres En más o menos Por el 80 Contanos Cómo fue El camino A partir de que Te encontraste Con ellas Y cómo se fue Modificando tu vida Claro 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 Sí Sí brevemente A mí me costó Mucho acercarme A madres Porque yo decía Con el currículum Que tengo Qué van a pensar Que soy un espía Pero Decidí Gracias a Dios A fines de los 80 Fuimos con mi hija A la casa de las madres Y al entrar No más Vemos fotos 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 Y que Dios mío No soy la única Y me atendió La dama digna La madre Con mayúscula María Adela Gard De Antocolets Que buscaba Su hijo Daniel Abogado Hasta hoy Desaparecido Pero lamentablemente María Adela Nos dejó Hace ya mucho tiempo Bueno ella me atendió Me recibió Y me preguntó Lo único Que se le preguntaba A una madre Cuando se acercaba Por primera vez ¿A quién Te falta A vos? No importaba Política Religión Nada Y ahí Yo por fin Pude hacer mi catarsis Lloré Hablé Le conté Y en un momento Le dije Ay María Adela Qué estúpida Que he sido Y me dijo No mi hijita No digas eso Cada madre se acercó Cuando fue su momento Y este es el tuyo Tati Has dejado Amistades Familia Y acá está Yo quiero Siempre aclarar Y se lo dije A María Adela Yo Con cuanto Iba a preguntar A algún lado Y en el momento Bueno Lo mejor que podía hacer De verdad Empezar Con Ir Pero No en solitario En seguir luchando Sino Compartir Solidarizamos Nuestra lucha Con el resto De las madres Y realmente Bueno Hasta hoy Y mientras Dios Me esfuerza Ahí voy a seguir O sea Que mi vida Como pienso Es de todas Las madres No estamos Que de origen Es rica Y solo Que cualquier madre Hace por un hijo Y salimos Como leonas Como Como nos han llamado Creyendo que nos ofendían Claro Locas De dolor De rabia De impotencia Pero todo eso Lo transformamos En amor A nuestros hijos Y en lucha Pacífica Exigiendo Memoria Verdad Justicia Pero legal Jamás Justicia Por mano propia Bueno Tati Sabemos que Tienes un compromiso Te agradecemos Infinitamente Infinitamente Que nos Que hayas compartido Con nosotros Este momento Para nosotros Que no somos nada Objetivos Y que tenemos Nuestra historia Y que la compartimos Este Bueno Yo soy un faro Fuiste docente Activo En algún momento Y después la vida Te transformó En una maestra De la vida Así que Total Totalmente Tengo un saludo Para Tati Tati ¿Puedes escuchar? Si te escucho Si Dice Un afectuoso saludo A Tati Almeida Nos dimos un abrazo Creo que en el 2013 En ocasión De acercarnos A la Embajada De Venezuela Un cariñoso abrazo A tan guapa compañera Chelo De Berizo Mirá Pueblo Pueblo peronista Para excelencia Tati Muchas gracias No y chicos Gracias a ustedes Porque con estas Entrevistas Hacen Memoria Así que Muchas gracias No solo En nombre de todas Las madres De línea fundadora Sino en nombre De Alejandro Y de los 30.000 Muchas gracias Un beso Un beso Inmenso Y un orgullo Infinito para nosotras Chau Tati Gracias chicos Chau chau Hacen Y de mi